hola chicos y chicas qué tal cómo les va a pesar de la situación que estamos viviendo hay que seguir adelante y vamos a seguir preparándonos para los próximos exámenes de admisión hoy día vamos a hablar sobre las reacciones redox las reacciones redox son aquellas reacciones en la cual se desarrollan dos procesos en forma simultánea uno de ellos es el proceso de oxidación y el otro es el proceso de reducción ahora la palabra redox justamente viene de la unión de estos dos procesos red de reducción y ox de oxidación correcto muy bien vamos a ver ahora en qué consiste la oxidación la oxidación es un proceso químico en la cual una sustancia pierde uno o más electrones mientras que la reducción es aquel proceso donde una sustancia gana uno o más electrones por lo tanto entonces hay una transferencia de electrones ahora las dos reacciones químicas de oxidación y reducción ocurren simultáneamente al mismo tiempo entonces no olvidar que una característica principal de las reacciones redox es la transferencia de electrones tenemos acá una reacción redox como me doy cuenta que una reacción es de tipo redox para eso tenemos que analizar los estados de oxidación cuando una especie química pierde electrones cambia su carga eléctrica hay variación de su estado de oxidación y cuando otra especie química gana electrones recibe electrones también varía su carga eléctrica hay una variación del estado de oxidación entonces de esa manera puede darte cuenta si la reacción es redox vamos a analizar entonces en esta reacción redox qué especie química pierde electrones y qué especie gana electrones correcto para eso entonces hay que recordar algunos conceptos de estado de oxidación o mejor dicho reglas sobre estado de oxidación recuerde una regla todo elemento que se encuentra libre sin combinación su estado de oxidación es cero entonces en la parte superior colocaremos acá el estado de oxidación cero el hidrógeno también se encuentra libre su estado de oxidación también será cero cuando el hidrógeno forma parte de un compuesto en la mayoría el hidrógeno tiene estado de oxidación más uno pues colocaremos acá estado de oxidación uno positivo el magnesio como es un metal alcalino térreo en un compuesto químico y en estado de oxidación más 2 ahora en un compuesto neutro recuerde la suma de estado de oxidación tiene que ser cero entonces aquí para que todo esto sea cero el cloro debe tener estado de oxidación menos 1 lo mismo acá para que todo sea cero el cloro también debe tener estado de oxidación menos 1 como son dos cloros sería menos 2 con más 2 todo es 0 entonces ahí tenemos los estados de oxidación de cada elemento químico ahora una vez que ya has colocado los estados de oxidación ahora tienes que identificar qué elemento varía su estado de oxidación como nos damos cuenta aquí el magnesio pasa de cero a más 2 sufre una variación de su estado de oxidación entonces al pasar de cero a más 2 significa que pierde electrones el magnesio entonces decimos pierde electrones si en una reacción química una especie química pierde electrones eso corresponde a una oxidación entonces el magnesio decimos se oxida experimenta una oxidación otro elemento que varía de estado de oxidación es el hidrógeno de más uno pasa a cero al pasar de más uno a cero está ganando electrones entonces el hidrógeno que se encuentra en el ácido clorhídrico gana electrones si en una reacción química una especie química gana electrones entonces esa reacción se llama reducción entonces el hidrógeno del ácido clorhídrico experimenta una reducción se reduce entonces ahí tenemos la oxidación y la reducción estas dos reacciones repito ocurren en forma simultánea al mismo tiempo cuando el magnesio pierde electrones simultáneamente el hidrógeno del ácido está ganando electrones hay una transferencia de electrones del magnesio hacia el hidrógeno correcto muy bien ahora en las reacciones redox es muy común hablar de agente oxidante y agente reductor entonces vamos a ver en qué consiste estos conceptos bien decimos agente oxidante aquella especie química que oxida a otra especie ahora cómo le oxida a la otra especie quitándole electrones entonces qué le pasa a este al quitar electrones o ganar electrones se reduce y se va a convertir en una nueva especie química la cual se denomina forma reducida entonces el agente oxidante es aquella especie química que oxida a otra especie química pero cómo le oxida quitándole electrones oxida a otra especie química quitándole quitándole electrones al ganar electrones el agente oxidante no es cierto se reduce se va a convertir en una nueva especie química esa nueva especie química se denomina especie o forma reducida especie o forma reducida lo vamos a denotar con FR forma reducida y al agente oxidante lo vamos a denotar por AO agente oxidante muy bien mientras que el agente reductor el agente reductor es aquella especie química que reduce a la otra de ahí el nombre de reductor reduce a otra especie química pero cómo lo reduce dándole electrones pero qué le pasa a él al dar electrones él se oxida y se convierte en una nueva especie química la cual se denomina forma oxidada entonces el agente reductor es aquella especie química que reduce a otra especie química de qué manera dándole electrones dándole electrones al dar electrones al dar electrones quiere decir que pierde electrones qué le pasa al agente reductor se oxida se convierte en especie o forma oxidada lo voy a denotar por F o forma oxidada entonces eso es el concepto de agente oxidante y agente reductor fácil no es cierto muy bien ahora estos dos conceptos lo vamos a aplicar en la reacción redox vamos a identificar quién es el agente oxidante quién es el agente reductor y cuáles son la forma oxidada y la forma reducida muy bien veamos el magnesio el magnesio pierde electrones se convierte en magnesio más 2 entonces al perder electrones quiere decir entonces que da electrones y la especie química que da electrones cómo se denomina agente reductor entonces el magnesio el magnesio entonces es agente reductor al dar electrones se convierte en magnesio más 2 esta nueva especie química se denomina forma oxidada entonces el magnesio que se encuentra como cloruro de magnesio es la forma oxidada mientras que el hidrógeno del ácido clorhídrico gana electrones la especie química que gana electrones o quita electrones a otra especie se denomina agente oxidante entonces el hidrógeno del ácido clorhídrico es el agente oxidante al ganar electrones el hidrógeno se reduce se convierte en una nueva especie química dicha especie química se denomina forma reducida muy bien resumiendo existe una regla llamémosle una regla práctica para reconocer los agente oxidante reductor y la forma oxidada y reducida en una reacción redox los agentes oxidante y reductor son reactantes de una reacción mientras que la forma oxidada y reducida son productos de una reacción eso siempre va a ser así segunda regla en una reacción de oxidación la sustancia inicial se denomina agente reductor y la sustancia final se llama forma oxidada o sea que siempre el agente reductor se va a convertir en forma oxidada siempre mientras que en una reacción de reducción la especie inicial se llama agente oxidante y se convertirá en forma reducida y se convertirá en forma reducida en una reducción el agente oxidante se convierte en forma reducida esta reacción química no está balanceada es una reacción sencilla basta colocar aquí un 2 y la ecuación ya está balanceada el propósito de esta clase es que usted sepa reconocer una reacción redox sepa también identificar el agente oxidante la forma reducida el agente reductor y la forma oxidada ahora existen también reacciones no redox en el próximo video vamos a ver cómo reconocer reacciones redox y reacciones no redox y también balance de reacciones redox no redox no redox no redox no redox sí